¡Suscríbete! Tiene mi alma y un as en la manga Utiliza armas de mujer Tiene una bola de cristal Y adivina qué va a pasar Es una vidente que invade tu mente Como algo sobrenatural Es peligrosa Porque no tira peligrosa Porque al bailar es peligrosa Porque mechita peligrosa Cuando se mueve Reviste tus pasos Mirando los astros Quizá viene del más allá Afecha su presa Y ambienta me besa Me inyecta un veneno mortal Tiene una bola de cristal Y adivina qué va a pasar Es una vidente que invade tu mente Como algo sobrenatural Es peligrosa Porque no tira peligrosa Porque al bailar es peligrosa Porque mechita peligrosa Cuando se mueve Es peligrosa Porque no tira peligrosa Porque al bailar es peligrosa Porque mechita peligrosa Cuando me muerde Cuando me muerde Ay, 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 ay Pero al bailar es peligrosa No es peligrosa Porque no tira peligrosa Porque al bailar es peligrosa Porque mechita peligrosa Peligrosa, cuando se mueve Es peligrosa, porque no grito Peligrosa, porque al bailar Es peligrosa, porque me chida Peligrosa, cuando se mueve Ay, 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 es peligrosa Para bailar Ay, 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 es peligrosa Ay, 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 es peligrosa